Hemos interpretado los códigos, hemos adaptado los ecos de esas voces a nuestras propias voces. Reciframos cada gilet de sus sonidos, todos somos ecos, sin decir el tiempo que te anticipa a esta frecuencia. Contigo, Elvio Fernando Mora. La diferencia comienza aquí, Echos. Echos, Echos, Echos. Yo sé que me estoy enamorando de ti, estoy completamente seguro, Echos. Saberás que lo que te estoy diciendo es verdad. Enamorándome estoy, enamorándome estoy. No lo dudes que es verdad. Inútil será que me quieras rechazar. Amor, no lo intentes por favor. Llorando dejarás, a mi pobre corazón, una herida mortal. Una herida mortal, no lo intentes por favor. Echos. Andale, apúrate, no ves que desespero por tu amor. Urgencia de tus besos tengo yo, entrégame tu amor. Echos, con los temas que el público pide y aplaude. Echos. Esta es la primera vez que me atrevo a decirte, Echos. Y que no me dejes, es tan grande mi sufrir, pues no sabría vivir. Ya no te alejes, dime que yo debo hacer para tenerte aquí. Y amarte tanto, déjame tener de ti ese suave sentir, que me enloquece. Si tú me dejes, me moriría, pues no sabría vivir sin ti. Si tú me dejes, si tú me dejes. Si tú me dejes, yo lloraría, y todo mi llanto caería en ti. Si tú me dejes, si tú me dejes. Si tú me dejes, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti. Echos. 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía, saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón, ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres, que recepción Ilusiones, mi primavera, que sea sin invierno, sin tu calor Ilus, Ilus, la esencia del sueño Ilus, Ilus Voy a clavarme un puñal, en medio del corazón Voy a cortarme las penas, quiero morir su amor Me está volviendo loco, ya perdí la razón Ya sé que me ha robado sus besos, su corazón No puedo contener las ganas de llorar No sé qué voy a hacer, no sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha, sabe que sé qué Sabe que la he llorado, y el corazón le entregué Te va a doler, y vas a llorar Cuando estés muy lejos, y extrañes mis besos, y no hay es que hacer Te va a doler, y sufrirás Cuando alguien me nombre, y recuerdes tiempos de la flor Por aquel Iricos Te va a doler Cuando por las noches, te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo, con todas tus fuerzas, que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo Iricos Cuando éramos felices Iricos Porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también me quisiste Venga Iricos Iricos Te va a doler Iricos 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 Y sufrirás Cuando alguien me nombre, y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches, te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo, con todas tus fuerzas, que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Que solo lo dudo Que tú también Que tú también Que tú también me quisiste 106 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 8